El家 de Abraín El que en los últimos años El Vale Revisor Pero ahora ellos estaban en vacaciones Ahora? Seis meses Cuantos meses? Seis De vacaciones Es duro, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Nada tú? Ah, no, tengo otro trabajo. Te lo voy a ahogar, te lo voy a ahogar. Yo sabía, huevón. No, no sé. Yo no, sí. Conozco la otra. Y cancha de sol. ¿Tú lo conoces? No, solo... Fue en el Caracas Fútbol Club, y salió ese cancha. A ver. Cuando estemos aquí, no hay... Se lo... Esa pista es tartán, lo que está. Sí. Chachos, estamos muy viejos para estar seguros. Mezcladito allá. Mezcladito. Aquí hay 10 años. ¿Cómo está? ¡Mierda! Aquí hay... Aquí hay como 600 años. 20, 20, 20, 40, 60, 80. ¡Huevón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se acuerdan? El centro este que te... ¿Ah? El negro si le pegaba, co... No le pegaba y salía así, igual que yo. La negro salía duro y iba cayendo. La negro iba así. ¡Uff! La tuya era como la de Ricochet Raben. ¿Te da cuenta? La de Ricochet Raben. Ese abuelo negro, ¿no? Ese abuelo negro, ¿no? Ese abuelo negro, ¿no? Ese abuelo negro. Ese abuelo negro. ¡Ese abuelo negro! La... Era escapio. Era un equipo... No tiene que le pegaba a... Pero la gente... ¡No! ¡No, bien! Pero ya... ¡Pero! En un marco... ¡Echamos, cerveza y... Verga las ganas! Ella sigue como Johnny. ¡Ey, Johnny! ¡Ey! ¿Qué compromiso va, profesor? ¿Cómo le digo yo aquí donde juegan cada uno? Mira, Wilmer va por el lateral izquierdo y el profe por la derecha. ¿Está bien? Bueno, ahí está el dúo, el dúo central está ahí. Jerson va a jugar el cinco ahí con el profe. Javi y... Salizú contra el mundo y lo demás. Salizú, yo voy arriba con Salizú para que él corra y yo lo acompaño. ¿Dónde está? Oye, profesor, pero entonces... Ojalá lo acompañe, ¿viste, padrón? Sí, mi amor, ahí. Vale. ¿Está bien, Wilmer? Yo sé, Wilmer. Vamos para el barrio. Vamos acá. Vamos acá. Voy. Acompañe otra vez. Viene, ya, ya. Ya. Venga, llena, llena. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Dime, fíjole, dale. ¡Sale! 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 ¡Aguanta, ropa! ¡Aguanta! ¡Sale! ¡Ja! ¡Jota, bota! ¡Fuelo! ¡Aguanta, gota! ¡Bero, bueno! Bien. Solo, solo, solo. Vamos, pibe, hágalo. ¡Todo! ¡Gol! 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 ¡Gol, los dos! ¡Gol! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video